Bueno, andamos un poco perdidos Esperemos Dar con el camino Correcto ¿No le detienes? Aquí venía detenido, pataleando Porque se está en el coche ¿No le detienes? ¿No le detienes? ¿No le detienes? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¡Qué guapas! ¿Sabes que creo que nos metimos en una pista de guapas?